hola hola mi linda gente el día de hoy les quiero mostrar algo muy lindo miren ve acá tengo una gallina que acaba de sacar a sus pollitos miren ve ahí están sacando la cabecita y la gallina está media brava no quiere dejarme topar y si ven como me quiere picar quiero sacarle a los pollitos para ponerle aquí porque todavía tiene huevos que tiene que seguir ahí anidando y yo quiero sacar los demás para darles un remedio para que no se enferme vamos a ver si puedo sacarle ya saqué un hito es un blanquito vamos a ir poniendo aquí vamos a ver cuántos hay ya saqué otra dos dos vamos a ver si es que hay más ay 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 miren ve otro blanquito y un cafecito miren este cafecito ay qué lindo vamos a ponerlos aquí vamos a ver cuántos más van cuatro azaritos me van cinco este le pusimos con doce huevos vamos a ver cuántos más están seis seis aquí está otro siete solo blanquitos están siete ocho y nueve van nueve pollitos vamos a ver cuántos más hay está bravísima la mamá ya no hay más todavía hay aquí unos dos tres huevos más que les falta sacar ahí le vamos a dejar la mamá y a estos de aquí les vamos a ir a dar un remedito ya van a ver vamos más ese. esto porque si no la mamá se va a levantar vamos vamos llevando le vamos miren amigos como les dije que les iba a dar algo un remedio para que no se enfermen miren aquí estoy poniéndole aquí en este tarrito con agua para darle a los pollitos aquí en el campo así le damos nosotros a los pollitos que recién nacen el primero les damos la agüita con el ají con esto ellos crecen muy sanos no se enferman nada vamos a dar eso y así le vamos a dar con toditos eso vamos por el cafecito miren este cafecito no quiere tomar esto eso y ahí sí ya se mandó su buen sorbito llevamos por tres y así vamos a hacer con todos los pollitos para que no se enfermen le estamos dando esta agüita con ají bueno ya he terminado de darles a toditos la agüita con ají y ahorita se me estaba olvidando de algo muy importante los pollitos cuando recién nacen ellos tienen un pupito en la puntita del pico que eso hay que sacarle para que ellos puedan porque ese pupito les otorban para comer y nosotros les sacamos hay que sacarlo miren ve esto se les saca y ahí si ellos ya pueden tomar el agua pueden comer con tranquilidad así lo vamos a sacar con toditos todo esto tiene ese pupito en la punta del piquito que eso hay que sacarle ve si ven este ya haces la tierra exacta y listo les he sacado a toditos bueno eso ha sido todo por hoy les quería indicar cómo están de lindos mis pollitos ahora sí les voy a llevar a que duerman pero no les voy a ir a dejar con la mamá porque la mamá porque la mamá todavía tiene tres huevos que sacar si es que les pongo con la mamá ahí empiezan a salir se van a caer se lastiman mejor esto les voy a guardar en un cartón para que duerman ahí bien calentitos ya cuando salgan los demás ahí si les junta toditos con la mamá así es que amigos eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video chao 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 anche me i en vez están con sueño los pollitos 5 es pues es 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 sport es Gracias.